No, profe, denle la oportunidad a Pelucita que debute. A todas. Bueno, eso fue bacanísimo. Claro que sí. Claro, profe, hágale que debute a Pelucita. Eso fue la alegría total. Darse uno cuenta que hay gente que lo está viendo desde otro punto de vista y que valoran muchas cosas que una vez cree que no. Ese fue mi primer partido profesional, ese fue mi primer triunfo. Y esa fue la historia más bacana.